Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy nos vamos a ir en la vuelta al mundo con libros muy lejos, nada más y nada menos que hasta Tokio, hasta Japón, de la mano de Marina San Martín y las manos tan pequeñas. Son, esta reseña son, para dar la vuelta al mundo. Las manos tan pequeñas es, aparentemente, una novela criminal que investiga el asesinato de la bailarina más famosa del mundo en Tokio, Riko Aya, pero es mucho más, porque es una novela que habla de Japón, que habla del deseo y que habla del amor como un elemento tremendamente sensible que puede llegar a desfrotar. Solo transcurrió un día entre nuestro aterrizaje en el aeropuerto de Narita y el descubrimiento de las manos de la bailarina Noriko Aya. Siempre he envidiado a las mujeres que tienen las manos bonitas, porque me muerdo las uñas y no puedo adornar las mías, pero yo no la maté. Los periódicos citaron a E. E. Cugnis, al que le gustaba escribir sus iniciales en minúscula, para describir las manos de Noriko. Utilizaron los mismos versos con los que Woody Allen y Han y sus hermanas estimuló el romance entre Barbara Kersey y Michelle Kane. Escribieron, Así arranca esta novela, una novela que está muy bien indicada para esta serie que he dado en llamar La Vuelta al Mundo con libros, porque es muchas cosas y entre ellas no deja de ser un libro de viaje, en los que la autora nos describe todas sus impresiones en Tokio. Eso sí, nos aleja un poco del Tokio más visitado por los turistas, nos lleva a lugares especiales, lugares en los que ella estuvo, en los que ella visitó, en los que vuelca su experiencia como aquella angustia a perderse y no salir nunca del laberinto del metro de Tokio. Pero recordó lo que le dijeron, sigue las baldosas amarillas, igual que en El mago de Oz, y encontrarás la salida. Y esa experiencia también se vuelca a través de su protagonista en esta novela. Una novela que en principio es una novela negra, en principio. De hecho, está entre las finalistas, enhorabuena por ello Marina, en Valencia Negra. Una de las cinco noveles que está ahí, incluidas entre las mejores. Bueno, detrás le quiero pediros disculpas por el sonido, aunque ahora los pajaritos suenen muy bonitos, porque estoy, como veis, no tan lejos, no he llegado a Tokio en mi viaje, estoy a 30 kilómetros de casa, estoy a 30 minutos de casa, eso no es nada, pero la calidad del sonido no puede ser la misma que con los equipos que puedo utilizar en casa, y que aquí no, no tengo. Bueno, pues decía que es una novela negra, porque todo en principio es la historia del asesinato de Noriko, de esta bailarina, cuyas pequeñas manos aparecen entre esos huecos que hay entre los edificios y que son medidas de seguridad que utilizan ahí en la construcción para protegerse de los frecuentes seismos. Allí aparecen esas manos que tienen una peculiaridad y es que tienen un anillo de muy buena calidad, muy grande, entre sus dedos. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién ha muerto asesinada? Esa investigación, muy por encima, la veremos. Y asistiremos a toda la trama de ¿es culpable? ¿Quién es el culpable? ¿Quién no es el culpable? Porque en principio todos lo atribuyen al marido de Olivia, a un catedrático que ha ido allí a Tokio a dar unas conferencias. A él le atribuyen esa muerte. Y en torno a ese asesinato, se trama esta novela. ¿Es culpable? ¿Es inocente? ¿Quién asesinó a Noriko? Bueno, de eso va esta novela. Pero va de muchas más cosas. Como os comentaba antes, no deja de ser también un libro de viajes. Pues sí, lo es. No deja de ser también una novela impregnada, en cierto modo, de ese espíritu de Oriente, de ese espíritu de Japón. A mí sinceramente la novela oriental no me convence, me aburre. Chinos, japoneses, incluso la novela negra japonesa que he leído se me hace un poco lenta. Pero a mí esta novela no me lo ha resultado. Vale, no es un thriller. Hay muy poquitos personajes y profundiza básicamente en Olivia. La protagonista de la novela. Una mujer que os llamará muchísimo la atención, como la relación que tiene con su marido. Es una relación, en cierta manera, tóxica. Porque ella tiene unas peculiaridades. Y más en el tema del amor, en el que a ella lo que le gusta es sufrir. Que la maltraten. Psicológicamente. ¿No entendéis? ¿No entendéis? Ella es así. Punto. Y ella es... Podría ser muy famosa también. El marido es el que tiene alta categoría, es un catedrático. Pero ella es la que en estos momentos tiene la fama gracias a una serie de novelas con una protagonista femenina que es una investigadora y que está vendiendo como churros. Y de esto también va la novela. No de este personaje que ahora mismo... No me acuerdo cómo se llama. Lolita Richo. Lolita Richo. Esa es la protagonista de sus novelas. Y es que también esta novela, las manos tan pequeñas, es... La gesta de una novela. Va dando consejos de cómo hay que escribir una novela. Porque, en cierta manera, a lo que estamos asistiendo aquí es ella la que está hablando en primera persona. Y son unas cartas que está dirigiendo al agregado de la embajada española, el que la ha guiado por Japón, contándole la verdad. Toda la verdad, y nada más que la verdad, sobre lo que ella sabe de la muerte de esta... de esta mujer, de esta bailarina. Así que, ¿cómo se escribe una novela? Pues de eso también os está hablando esta... las manos tan pequeñas. Curioso. Y además es una novela muy cinematográfica. Tiene múltiples conexiones cinematográficas. La que salta ahí, la que se ve enseguida. Los Hidden Translations. Yo no he visto esa película. Vi dos trocitos, a mí me aburrió soberanamente y la dejé. Pero los que vieron... Lo digo porque tuvimos un encuentro con la autora que fue muy fructífero. Los que vieron esa película, sí, lo comparaban directamente con ella. Les recordaba a esta película. Pero también recordaba a Blade Runner. Y diría, sí que tiene que ver. Sí, pues ese ambiente futurista de... que se nos presenta ahí en esa película es el que nos describe un poco en el Tokio de esta novela. Sí, que sin duda está un poquito... Blade Runner está un poquito sacado de ese Japón. Acordaros de él por el barrio chino comiendo... Un poquito todo eso también es lo que separa el país. Pero a mí me llevó a algo que en principio no tiene nada que ver. La película de Origen. Aquella de Leonardo DiCaprio. Aquel de los sueños dentro de los sueños y que la única manera de distinguir si era todo realidad o mentira era con una peonza, lanzando la peonza. Bueno, pues ese juego de la peonza, para saber si es verdad o si es mentira, es a lo que me recuerda a mí esta novela. ¿Por qué? Lo que nos está narrando la autora, ¿qué es? Porque está escrito como una novela. Pero la autora que está narrando esta novela, que está escribiendo esta carta como una novela, lo que narra es verdad o es ficción? ¿O es cierto engañando como que es una ficción y que es una novela y que en una novela todo vale, todo puede contarse porque no deja de ser ficción? Bueno, pues ese es un poco el rejustillo final que nos da en su novela. Lo que ha contado es lo que realmente ocurrió. ¿Fue realmente el asesinato así? ¿No fue así? ¿O todo es una pura invención de ella? ¿Y la realidad es la que cuenta el marido? ¿O la realidad y la verdad es la que cuenta este miembro de la empajada? Porque quien único sabe la verdad es Noriko. Pero Noriko ya no la puede contar. Está muerta. Como veis, es una novela muy especial. Y por otra parte, también lo tengo que decir, esta es una novela de 203 páginas. Y además, como veis, Letras Grandes, una novela que se lee en un suspiro. Y además se lee en un suspiro porque, sin que sepas cómo ni por qué, te atrapa con este lenguaje que tiene. Porque tampoco penséis que va a entrar en mucho detalle en la investigación ni que va a haber grandes giros narrativos. No. Y sin embargo, te sientes atrapado por este ambiente que sabe crear la novela, este ambiente de Japón, este ambiente de metaliteratura, este ambiente de la relación de esta mujer tan, 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 tan especial. Esto da para una película. Una buena actriz disfrutaría haciendo esta película por este personaje tan especial que es la protagonista. Esto era lo que quería un poco contaros, estos puntos básicos sobre la novela e invitaros a leerla. Por cierto, en la caja de información os voy a dejar también el enlace para que podáis votar en Valencia Negra porque allí la novela premiada es elegida por votación popular. A través de internet entráis y votáis. Hay tres categorías. Esta categoría de mejor novela negra, mejor novela negra extranjera, en la que, por cierto, hay una autora española, Virginia Feitor, está con la señora Marcia Están en esa categoría, y también al mejor autor novela. Pues, muchas gracias a todos por estar ahí y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, con este ambiente tan pajarín, bueno, que en la terraza de mi casa, si ponéis atención a los vídeos, oiréis pajarín de uno, pero no, no tanto como aquí. Bueno, pues, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta pronto. Nos vemos. Desde aquí mando un saludo enorme para todos los seguidores del Google Telelibros. Un abrazo gigante. Y mucha suerte en Valencia Negra. Muchas gracias. Para corregir a Pedro, que en la pata meterá. Si me ves, si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, si me ves, el búho entre libros es... ¡Gracias!